Información de último minuto, de inmediato nos unimos a la actividad presidencial. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores este 16 de agosto de 2021. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará dirigiendo una conferencia de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales. Estarán participando representantes de más de 20 medios de comunicación, una delegación presencial de comunicadores y otra en formato audiovisual. Estarán interactuando con el jefe de Estado venezolano, corresponsales de agencias internacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, también saluda a representantes de su equipo de gobierno que le estarán acompañando en esta conferencia de prensa. Se prevé que el jefe de Estado aborde diversos temas de interés nacional e internacional, igualmente en su ámbito de gestión gubernamental. Ha expresado el Ejecutivo Nacional que defiende la verdad de Venezuela frente a las campañas de desprestigio y falsas noticias de agencias internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela. En este contexto, el jefe de Estado venezolano estará respondiendo las interrogantes de los periodistas y corresponsales. El encuentro que se desarrolla en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores se han tomado las medidas de bioseguridad correspondientes. El Ejecutivo Nacional ha mantenido una constante política de comunicación e información de su plan de gestión y de gobierno. Buenas tardes. Buenos mediodías a todos y a todas. Bienvenido. Un saludo especial al presidente de la Asamblea Nacional. delegado plenipotenciario de Venezuela para las negociaciones de paz con la derecha extremista en México. Doctor Jorge Rodríguez viene aterrizando de México en este momento. Primera combatiente, Silvia Flores, vicepresidenta ejecutiva, vicepresidentes de gobierno, vicepresidenta, canciller, y a todos los medios nacionales e internacionales presentes en esta rueda de prensa. Reglame la corbata. Correcto. La torcida, la corbata. ¿Verdad? Bueno, esta rueda de prensa, ¿cuándo fue la última vez que hicimos la rueda de prensa? Necesaria, internacional. Siempre es importante para actualizar temas, para poder debatir en un escenario internacional tan movido, un escenario internacional cambiante, que, bueno, exige cada vez más respuestas adaptadas a las circunstancias cambiantes del mundo. Exige respuestas innovadoras, creadoras, como desde Venezuela estamos dando. nosotros estamos ya en el segundo semestre ya va cabalgando agosto 16 de agosto 2021 de un segundo semestre muy importante para nuestro país para consolidar la actividad económica, comercial, financiera y con el favor del trabajo y el esfuerzo nacional consolidar lo que debe ser el primer año de crecimiento económico de esta etapa de guerra económica multidimensional contra nuestro país. También este segundo semestre bueno, tenemos grandes retos en cuanto a los procesos democráticos del país apenas nosotros venimos saliendo de unas elecciones primarias abiertas ejemplares para el país que han dado un impulso muy importante a el escenario electoral de las megaelecciones del 21 de agosto un impulso muy importante un impulso vital para todo ese proceso de debate electoral debate y de ideas de debate de candidaturas estamos ahorita entre el 9 de agosto al 29 se está dando el proceso de inscripción de candidaturas ya me dicen que en la mayoría de los estados hay un buen número de candidatos y candidatos inscritos y de aquí al 29 eso se va a incrementar candidatos y candidatas a gobernaciones alcaldías consejos legislativos y consejos municipales que van a ser electos bueno por el voto popular el 21 de noviembre el domingo 21 de noviembre esta sería la elección número 26 en los últimos 21 años de revolución la elección número 26 aunque Ricardo Menéndez tiene una cuenta que dice que esta sería la elección 28 él tiene otra estadística pero la estadística que nosotros hemos llevado hasta ahora nos da 26 elecciones con esta que viene eso hay que ponerlo sobre sobre claro así que en este segundo semestre así como el año pasado recuerden ustedes nosotros dijimos va a haber un hecho fundamental las elecciones de renovación de la asamblea nacional que se hicieron ya finalizando el año el 6 de diciembre y dijimos las elecciones del 6 de diciembre van a renovar el poder legislativo de Venezuela van a ser un nuevo poder legislativo que se instaló el 5 de enero y que bueno ya ha copado el escenario político legislativo el escenario de debate de ideas del país sin lugar a dudas la asamblea nacional presidida por el doctor Jorge Rodríguez el plenipotenciario mejor conocido ahora como el plenipotenciario es el poder legislativo del país como tiene que ser pues electa por el voto popular en este caso va a ser también va a tener un gran impacto nacional e internacional las megaelecciones del 21 de noviembre sin lugar a duda estamos preparando porque de verdad nosotros queremos que este segundo semestre sea de buen impulso de buenas noticias para Venezuela en la lucha contra el COVID Dios mediante y vacuna mediante entre el mes de agosto y septiembre debemos estar acercándonos al 70% de la población vacunada con sus dos dosis Dios mediante y vacuna mediante tremenda batalla para pagar las vacunas consiguiendo dinero secuestrado robado en el mundo poniendo dinero aquí poniendo dinero allá y bueno van llegando las vacunas tenemos un cronograma de llegada que nos hace ser muy pero muy optimistas para el logro de este objetivo y en octubre el logro de otro gran objetivo la vuelta a clases presenciales de los estudiantes del país de la educación inicial de la educación primaria de la educación secundaria y de la educación universitaria eso de verdad va a ser uno de los días más felices de mucho tiempo para nosotros para nosotras y para todos ¿verdad? va a ser un día de mucha felicidad lo vamos a convertir en una fiesta el día del regreso a clase porque de verdad ya llevamos ¿cuántos? 16 meses de la pandemia 519 días de la pandemia dice los edecanes coronados 519 días y bueno los niños las niñas los maestros hay que completar señora vicepresidenta completar todo el proceso de vacunación ya completo ya garantizado de maestros maestras personal de trabajadores obreras personal administrativo de todo el sector de educación las madres procesadoras las madres cocineras y los padres cocineros de todo y después iremos a la vacunación de la juventud y de los niños y niñas ya hay vacunas confirmadas en el mundo las estamos buscando para vacunar niños de 3 años en adelante bueno de 3 años niños y jóvenes ya de 12, 14 18 años estamos en esa etapa de búsqueda y compra de las vacunas para niños niñas y jóvenes venezolanos entonces este segundo semestre que está en pleno proceso de despliegue es muy importante por eso es importante hacer esta rueda de prensa la última que hicimos fue el 17 de febrero siempre es importante fíjate 17 de febrero 16 de agosto la hicimos en el segundo mes del primer semestre y en el segundo mes del segundo semestre cosa que es muy interesante así que bueno estamos a las órdenes de ustedes para contestar todas las preguntas y para entrarle a los temas nacionales e internacionales bienvenidos y bienvenidas así es muy buenas tardes presidente en esta oportunidad contamos para esta conferencia de prensa internacional con la presencia de tres medios de comunicación públicos dos medios de comunicación privados doce medios de comunicación internacionales para un total de 17 medios de comunicación el formato que se va a utilizar a continuación será tres preguntas en el formato de videoconferencia pregrabada y cuatro preguntas presenciales iniciamos con la ronda de preguntas pregrabadas por parte de Patrick Bell del diario Le Figaro de Francia buenos días señor presidente soy Patrick Bell del diario francés Le Figaro al fin de este mes el gobierno y la oposición van a empezar una nueva ronda de negociaciones las presentes negociaciones fracasaron porque a su opinión esta vez se puede lograr un acuerdo gracias señor presidente bueno Patrick de Le Figaro de Francia las anteriores negociaciones durante estos ocho años siempre tuvieron un elemento que fue el intervencionismo de los gobiernos de Estados Unidos para tratar de gobernar someter a la delegación de la oposición que lamentablemente en todas en todas sus oportunidades cedió al chantaje y a la presión nosotros en este mismo salón salón Ayacucho del palacio presidencial aquí mismo un 10 de abril del año 2014 en medio de las guarimbas insurreccionales golpistas de ese año sentamos a la entonces mesa de la unidad democrática aquí mismo en este salón estuvo presente Henry Ramos Alud el asesino de Julio Borges el candidato presidencial líder opositor Enrique Capriles Radonque Manuel Rosales ahí están las imágenes eso fue el 10 de abril tuvimos ocho horas en cadena nacional hasta la madrugada ya ha entrado el 11 de abril quien coordinó esas conversaciones por la oposición fue el que era coordinador de la mesa de la unidad democrática la MUT autodenominada MUT ahí tuvimos presentes los cancilleres mire estaba el nuncio apostólico recién llegando a Venezuela estaban los cancilleres de Colombia Ecuador creo que Brasil Argentina aquí no sentamos tienen que recordar y cuál fue después de un diálogo en cadena nacional abierto donde surgieron temas de primer interés para los venezolanos y venezolanas que hizo la oposición de manera inmediata esa semana expulsar suspender de su cargo de coordinador general de la mesa de la unidad democrática a quien entonces fungía como coordinador el doctor Guillermo Abeledo Guillermo Abeledo ¿verdad? Ramón Guillermo Abeledo quien fue ministro de la presidencia de la república en tiempos del doctor Luis Herrera Campín un líder político del sector social cristiano de las líderes del COPEI muy curtido de largos años doctor Guillermo Abeledo aquí estuvimos y lo primero Patrick fue que la embajada gringa llamó a toda la oposición y les reprobó que se hayan sentado a hablar con el gobierno bolivariano la otra oportunidad muy importante fue en enero febrero marzo del 2018 allí logramos continúa Marcle ahí logramos en enero febrero marzo 2018 logramos una mesa de negociación de acuerdos con la participación del entonces presidente de la república dominicana Danilo Medina y la participación estelar del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue una negociación de detalle fue una negociación intensa por el lado venezolano estuvo el plenipotenciario Jorge Rodríguez coordinando por el lado de la oposición todavía toda unida en la llamada mut estuvo el asesino de Julio Borges todo el mundo sabe que se redactó un documento aquí a Venezuela viajó el doctor Rodríguez Zapatero en varias oportunidades me trajo el documento lo revisé personalmente el presidente Danilo Medina para entonces y el doctor Rodríguez Zapatero bueno me insistieron en varios puntos cedimos en todos los puntos que pedían todos los puntos que pedían los cedimos recuerdo al doctor Rodríguez Zapatero regresando feliz a República Dominicana con su documento ya aprobado el documento recibió el visto bueno de toda la delegación de la oposición venezolana se preparó el escenario un hotel de República Dominicana se anunció la firma se pusieron los documentos redactados y aprobados sobre la mesa y cuando faltaba un minuto para que el presidente entonces de República Dominicana Danilo Medina y el expresidente Zapatero con ambas delegaciones salieran de un cuarto a la mesa de firma faltaba un minuto Julio Borges declaró que se iban de Santo Domingo patearon la mesa patearon la mesa de los acuerdos luego tuvimos información de inteligencia y tuvimos las pruebas de las conversaciones de Julio Borges con el entonces secretario de Estado de Estados Unidos Red Tillensor secretario de Estado de Donald Trump y con el expresidente Juan Manuel Santos en donde los dos le daban la orden de retirarse y no firmar ningún acuerdo con el gobierno bolivariano si se habla de fracaso podemos hablar del fracaso de la oposición no del fracaso de los diálogos los diálogos avanzaron dieron frutos pero la oposición en todas aquellas etapas pateó la mesa traicionó el diálogo traicionó al país en todas las etapas anteriores y así debe registrarse la oposición pateó la mesa pateó el diálogo traicionó al país traicionó la palabra empeñada así de sencillo ¿qué hicimos nosotros con el acuerdo de Santo Domingo? lo trajimos a Venezuela y yo personalmente visité el Consejo Nacional Electoral consigné el acuerdo y lo firmé unilateralmente dando todas las garantías que la oposición allí había acordado con nosotros recuerden ustedes dando todas las garantías y luego fueron los candidatos presidenciales que inscribieron su candidatura el líder opositor Henry Falcón el líder evangélico opositor Javier Bertucci los dos fueron y firmaron las garantías y así las asumimos como tal luego con esta oposición la oposición comenzó a desgajarse a dividirse nosotros mantuvimos nuestros lazos de comunicación con todos los partidos y fuerzas de la oposición y cuando en el año 2019 ellos intentaron el golpe de estado apoyados desde Estados Unidos apoyados desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump pretendieron entronizar a Venezuela a un personaje extraño pretendieron instaurar e instalar en el país un gobierno de facto un gobierno paralelo que ellos llamaron gobierno interino cuando se dieron todos los sucesos del 2019 2020 a pesar de la característica extrema de esos pasos de esas políticas nosotros mantuvimos y yo como presidente mantuve firmemente el diálogo como camino para el entendimiento y la superación de los problemas de los venezolanos y las venezolanas y así hubo diálogo siempre apareció el gobierno de Noruega que yo conozco muy bien que yo lo conozco muy bien porque Dac Nillander este hombre de bigote que apareció leyendo el documento fue partícipe de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC Venezuela ayudó a la paz de Colombia saben ustedes somos firmantes del acuerdo de paz de Colombia somos co-redactores de ese acuerdo somos facilitadores de ese acuerdo y en ese proceso entre los años que diría yo dos mil once doce al dos mil dieciséis yo conocí muy bien a Dac Nillander y a los diplomáticos del gobierno de Noruega los conocí muy bien como canciller y luego como presidente así que bueno ellos se acercaron nos trajeron mensajes nos trajeron mensajes y esos mensajes se convirtieron en conversaciones nos pidieron que las conversaciones fueran reservadas secretas y respetamos el carácter secreto de esas conversaciones y así abrimos varios frentes un frente hacia las conversaciones en Noruega directas donde participó el doctor Jorge Rodríguez el plenipotenciario participó el doctor Héctor Rodríguez entre otros que recuerdo el canciller Jorge Arriaza allá fueron a un convento en Noruega estuvieron en un convento varios días y luego esas conversaciones se trajeron a barbados y nosotros siempre dispuestos a la conversación al entendimiento al acuerdo y luego bueno ellos volvieron a patear la mesa esa es la verdad nosotros estábamos listos pero no olviden que estaba el gobierno de Donald Trump en plenas funciones y cada vez que nos íbamos a sentar a conversar ese gobierno criminal y brutal extremista neofascista tomaba decisiones de agresión sanciones ilegales contra el país contra las empresas públicas contra el petróleo contra el oro contra los líderes autoridades políticas y militares del país una cosa de locos una cosa de locos patearon la mesa porque la única opción que manejaba Donald Trump era el golpe de estado el derrocamiento el intervencionismo directo era la única opción que él manejaba paralelamente nosotros bueno desarrollamos conversaciones con importantes sectores de la oposición y no deben olvidar Patrick en Le Figaro que el 17 de septiembre del mismo año 2019 aquí en Caracas en un importante y muy renombrado hotel de la ciudad capital se reunieron delegaciones de partidos y líderes políticos de la oposición que rompieron con el extremismo con la delegación oficial del gobierno bolivariano y se firmó el primer acuerdo de la mesa de diálogo con esos sectores así que siempre fuimos caminando por el camino correcto del diálogo ese diálogo fue fructífero y exitoso porque ese diálogo con esos partidos y líderes fue fructífero y exitoso porque se hizo en base a los intereses del país se hizo sin dependencia externa sin intervencionismo extranjero atendiendo a la voz nacional a la voz propia del país por eso esos acuerdos que se firmaron y se iniciaron el 17 de septiembre del 2019 que se continuaron en el 2020 nos condujeron a unas elecciones con plenas garantías para la asamblea nacional el 6 de diciembre del 2020 y luego la asamblea nacional una vez instalada sirvieron de base para la conformación de la comisión de diálogo reconciliación y paz plural de la asamblea nacional que ustedes ya conocen y que ha dialogado en el transcurso de estos 8 meses con todo el país así que ha habido dos diálogos un diálogo fructífero nacional con voz propia que ha abierto con puertas hacia la participación electoral de toda la oposición que ha pacificado el país que ha permitido el reencuentro la reconciliación de importantes sectores de la vida nacional y otro diálogo que ha sido dependiente de los gringos donde han pateado la mesa varias veces y han terminado donde están han terminado donde están porque yo podría preguntarle a los dos líderes de la oposición Enrique Capriles Radosky líder opositor y Juan Guaidó líder opositor que son los jefes de los dialogantes en México podría preguntarle hoy ustedes están mejor o peor que en el pasado están mejor o peor que en el 2018 están mejor o peor que en el 2019 están mejor o peor que en el 2020 contesten yo les diría tan peor y podría detallárselo con números tan peor que nunca peor que nunca como diría por allá por Apure alguien Eduardo Piñate Apureño de pura cepa Eduardo Piñate entonces quise hacer este recuento Patrick de Le Figaro allá en París porque es importante tener la trayectoria histórica uno no puede dejarse nublar para bien o para mal por los acontecimientos recientes uno tiene que ver de donde venimos cual es la trayectoria que ha pasado y lo que yo si te puedo decir Patrick es que nosotros hemos perseverado por el camino del diálogo de las conversaciones y negociaciones sanas del entendimiento y la reconciliación y por ese camino nos vamos a mantener ahora en México y después de México la segunda pregunta pregrabada por el canal de TV por suscripción MSNBC de los Estados Unidos de Norteamérica la realiza Ayman Mojaldine hola presidente Maduro soy Ayman Mojaldine de MSNBC en Nueva York señor en su reciente entrevista usted pidió que Estados Unidos levantara las sanciones económicas contra su país pero parece que al menos por ahora el departamento de estado ha rechazado esa petición puede hablarnos de lo que planea hacer cuáles son sus próximos movimientos para intentar que Estados Unidos hable con usted puede también describirnos qué impacto ha tenido o las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en la capacidad de Venezuela para luchar contra la pandemia del COVID-19 voy a empezar por la tercera desde Nueva York saludos allá a la gente en Nueva York este año vamos a Nueva York enredar el discurso en la ONU ¿sí? ¿qué dice la cancillería? ¿canciller? preparado nos vamos por tierra por mar o por aire llegaremos allá padrino nos acompaña por si acaso bueno mis saludos allá en Nueva York piso por la tercera pregunta las sanciones las sanciones impactan brutalmente la vida social del país si un sector impacta es el sector salud porque las sanciones impactan criminalmente el ingreso justo que el país debería recibir nosotros para poder comprar vacunas medicamentos y todo lo que hace falta para los tratamientos gratuitos que recibe la población contra el COVID durante estos largos 16 meses tenemos que hacer magia malabarismo tenemos que movernos a lo largo y ancho pues del mundo ¿verdad? a lo largo y ancho del mundo tenemos que nosotros mover para poder efectuar los pagos por ejemplo Venezuela no tiene derecho a ninguna cuenta bancaria en todo el sistema bancario mundial es el único país del mundo que no tiene cuentas bancarias imagínense ustedes están secuestradas todas las cuentas bancarias por el gobierno de los Estados Unidos nos secuestraron los recursos que había en esas cuentas bancarias y persiguen cualquier cuenta que queramos hablar abrir en cualquier banco del mundo nos persiguen cualquier cuenta que queramos abrir para comprar una vacuna para comprar una aspirina para comprar un antiviral pero nosotros no nos lanzamos a llorar yo estoy en contra del lloriqueo yo estoy a favor del combate de la lucha de la solución de las cosas y así hemos hecho y así vamos a hacer que es tu primera pregunta que estamos haciendo nosotros contra las sanciones trabajar más articular más producir más movernos de mejor manera en el mundo profundizar las alianzas estratégicas con los países que son nuevas potencias en el mundo para el intercambio comercial para la venta y compra de productos para garantizar los elementos fundamentales para el proceso de funcionamiento de la industria nacional pública y privada nosotros no nos quedamos de manos atadas nadie nos va a atar las manos tomen las sanciones que quieran tomar desde el imperio norteamericano sanciones ilegales inmorales criminales sanciones crueles muy crueles contra el pueblo de Venezuela y yo he dicho nosotros vamos a salir adelante Estados Unidos y Norteamérica tendrá que levantar las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela pero mientras logramos eso y eso ocurre nosotros debemos activar todos los motores económicos productivos que tiene a disposición nuestro país y resolver y garantizar resolver todos los problemas y que nadie entre en fase de lloriqueo nadie una cosa es denunciar un crimen como las sanciones una cosa es denunciar una política ilegal e inmoral como la política de sanciones imperialistas una política genocida tan genocida como bombardear un país es un bombardeo silencioso contra una población inocente humilde trabajadora noble como es la población de nuestro país nuestro pueblo el pueblo de Venezuela ¿para qué? las sanciones para imponer lo que llaman una política de cambio de régimen para derrocar un gobierno legítimo para imponer un gobierno títere que lo derrotamos porque toda esa andanada de sanciones era para imponer un gobierno títere y sencillamente a ese gobierno títere le dimos una lección lo derrotamos lo aplastamos con la fuerza de la constitución de la democracia y del pueblo venezolano así de sencillo lo aplastamos al tal Juan Guaidó ¿ahora qué le queda a ellos? al imperio norteamericano revisar su política la política de Donald Trump fue aplastada derrotada por la calle del medio ahora le hizo gran daño al país esos bombardeos silenciosos crearon heridas grandes en el cuerpo económico y social del país pero nosotros vamos a salir adelante tengan la seguridad tenemos un pueblo que quiere salir adelante un pueblo que sale a trabajar a crear y vamos a lograr la maravillosa recuperación económica de Venezuela con sanciones o sin sanciones con orgullo venezolano con patriotismo venezolano jamás nos vamos a arrodillar a nadie ni nos arrodillamos ni nos arrodillaremos a nadie en este planeta ni por mil sanciones ni por mil amenazas espero responder esta pregunta que hacemos nosotros con las sanciones luchar batallar trabajar producir y soñar con un mejor futuro estamos listos ¿verdad? la tercera pregunta la realiza la televisión central de China CCTV Gong Xiang Shen hola buenos días su excelentísimo señor presidente soy Gong Xiang Chen corresponsal de la televisión central de China que está planeando su gobierno para gestionar mejor la pandemia y recuperar pronto la economía la sociedad entre otros aspectos que han sido afectados la cooperación internacional entre China y Venezuela en la batalla contra el COVID-19 muchos países han criticado Estados Unidos por el origen del coronavirus y por su continua estigmatización de China y China declara que Estados Unidos está echando la culpa a los demás por su mala respuesta a la hora de gestionar la pandemia y cree que la OMS tiene que tomar como un tema muy científico el trabajo de rastreo del origen del coronavirus en varios países y regiones de todo el mundo y que le parece la postura de China en este tema bueno primera pregunta nosotros seguimos gestionando la pandemia con un método venezolano el método del 7 más 7 esta semana estamos en los 7 días de flexibilización amplia ustedes pueden ir a las calles de cualquier pueblo o ciudad del país y verán la flexibilización amplia un pueblo cuidándose con responsabilidad y conciencia un pueblo cuidándose pero en su actividad luego de 7 días de flexibilización amplia viene en los 7 días de cuarentena radical flexibilizada ahora objetivamente el país ha entrado en una dinámica social económica de mucha actividad así que el método 7 más 7 nos ha permitido decir hoy que tenemos bajo control la pandemia hemos bajado la semana que pasó a 19 casos por 100.000 habitantes es la cifra más baja en los últimos 10 meses 19 casos por 100.000 habitantes y además mantenemos toda la actividad de los médicos de familia los médicos de barrio adentro casa por casa visitando casa por casa buscando los casos de coronavirus haciendo las pruebas ahí en la comunidad adentro de la comunidad barrio adentro y bueno atendiendo garantizando la atención médica de todo el que necesita de todo el que necesita bueno tenemos la amenaza de la variante delta como todo el mundo ¿cuántos países del mundo tienen la variante delta ya? 140 países en Venezuela la variante delta que es mucho más contagiosa es la variante de la cepa más contagiosa que hay en el planeta y pudiéramos decir más dañina más mortal la variante delta también bueno estamos nosotros atendiendo la hemos detectado en dos lugares del país y la fórmula venezolana clave es el 7 más 7 la detención a tiempo de las variantes los tratamientos para nuestro pueblo y lo más importante lo más importante en la batalla contra el coronavirus es la conciencia del pueblo la fe del pueblo la actitud correcta de un pueblo consciente y con fe que es cuidarse esa es la la clave la clave de todas es que la gente sepa la verdad sobre el coronavirus yo me asombro cuando veo en Berlín en París en Nueva York en Madrid inmensas movilizaciones de miles y miles de ciudadanos negando el coronavirus marchando contra la vacuna como que la vacuna fuera un enemigo a vencer y yo digo y la conciencia no es la Europa culta pues y la conciencia donde quedó y el liderazgo de su gobernante donde quedó el liderazgo de su gobernante por eso siempre le insisto a la comisión presidencial contra el COVID-19 tenemos que ir a la conciencia a la información a la motivación de la población nadie se puede rendir todos debemos cuidarnos esto no es un problema de ideología de apoyar a Maduro de apoyar el chavismo no apoyarlo este es un tema de salud pública de la salud de la familia y así debe ser registrado cuidarnos entre todos y entre todas es ganar ganar nos ayuda en segundo lugar la segunda pregunta la colaboración con China ha sido decisiva vital las cientos de toneladas que han llegado de China en equipos médicos en medicina ha permitido bueno tener el abastecimiento para atender la pandemia en 16 meses que fue lo primero que hizo el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump cuando empezó la pandemia recrudecer las sanciones contra Venezuela llamar a las empresas farmacéuticas del mundo y amenazarlas y prohibirles venderle medicina a Venezuela porque estaban anunciando una catástrofe humanitaria y de salud en Venezuela lo anunciaron lo publicaron búsquenlo ustedes son periodistas búsquenlo en el Miami Herald en el New York Times en ABC el país el mundo de Madrid en la basura de la revista paramilitar semana de Colombia en CNN en español anunciaron varias veces colapso sanitario en Venezuela Venezuela será el epicentro del coronavirus en el mundo decían Juan Guara que malvados que perverso que malintención Dios nos libre de toda su malintención y nos proteja y nos bendiga claro entonces el gobierno de Donald Trump el gobierno de Estados Unidos presidió la farmacéutica para que no entrara al país ni una aspirina y gracias a China tenemos que decirle gracias a China y a otros amigos del mundo a Rusia a Turquía a la India gracias por todo su respaldo que permitió lograr el abastecimiento para esta batalla que hemos dado de la salud de la salud pública gracias a China muchas gracias fundamental y así continuaremos con la gran China en colaboración permanente sobre la tercera pregunta nosotros siempre hemos denunciado el intento de manipulación y politización del origen del coronavirus para atacar a China nos parece una política despreciable tratada de atacar a un país noble que lo que ha hecho es desarrollar su ciencia para entregarle al mundo soluciones frente al coronavirus que fue víctima China fue más bien víctima del inicio de esta pandemia la investigación de esta pandemia debe ir mucho más allá de una simple manipulación geopolítica politiquera por parte de los gobernantes de Estados Unidos contra la gran China ¿qué ha hecho China durante esta pandemia? en primer lugar crear respuestas cuando el mundo entero se paralizó entre abril y septiembre del año 2020 la única potencia que exportó medicinas y que exportó equipos para atender la pandemia del coronavirus fue China recuerden los aviones chinos llegando a España a Alemania a Italia a Holanda a Estados Unidos a Chile a México a Argentina a Colombia a Venezuela ¿de dónde venían las medicinas y los equipos médicos? cuando el mundo se paralizó ¿de dónde venían? de China China tuvo capacidad para ayudar a 140 países simultáneamente y ahora ¿cuál es una de las vacunas más utilizadas en el mundo? las vacunas chinas de gran seguridad de gran eficiencia de gran protección así que nosotros denunciamos la asquerosa campaña que se dirige desde las élites de Estados Unidos contra China en este caso en donde intentan manipular el origen del coronavirus la siguiente pregunta en el formato presencial la realiza por la agencia Reuters de Inglaterra Brian Helbert buenas tardes ¿tú eres de? Estados Unidos no, no pero de Reuters de Reuters perdón de Reuters ¿cómo se dice? sí Reuters Reuters ¿no se escribe? Reuters correcto bienvenido buenas tardes se ha generado cierta preocupación en la población que dice que no consigue acceso a la segunda dosis de la vacuna Sputnik quería preguntar si tienen alguna información nueva con respecto al cronograma de entrega de estas dosis ya que usted también abordó el tema económico queríamos saber si tiene alguna información sobre el desempeño de la economía en lo que va del año o primer semestre e incluso cifras de 2020 y 2019 que quedaron pendientes gracias bueno gracias a ti bueno sobre la segunda dosis le tocará a la comisión presidencial establecer el cronograma en este caso y además sumar todo el cronograma para lograr el 70% de la población vacunada en las dos dosis ya la comisión presidencial establecerá las pautas y el cronograma sobre la pregunta de la economía ha habido una reanimación de todos los sectores de la economía hay datos muy importantes en el crecimiento del consumo interno en el crecimiento de la producción industrial en el crecimiento de las transacciones bancarias en el crecimiento de las importaciones de materia para la producción no el crecimiento de las importaciones suntuarias sino de materias e insumos para la producción todos esos elementos van conformando ya en el primer semestre un cuadro alentador para la economía real de Venezuela sometida a crueles torturas todo el cuerpo económico por parte de las sanciones y la persecución financiera económica comercial contra nuestro país quizás Cuba con Venezuela seamos los países más torturados más perseguidos económicamente Reuters es un cuerpo yo lo comparé otra vez es como poner un cuerpo de alguien sensible inocente buena persona y bueno torturarlo le cortas las piernas por aquí le pones electricidad por aquí le echas agua congelada todo lo que implica una tortura pues aplicas el manual de la tortura de los Estados Unidos en Irak por ejemplo o el manual de tortura de los Estados Unidos en Afganistán le suena ese país Afganistán por ejemplo un cuerpo económico torturado perseguido para que muriera y la economía venezolana no está muerta está resucitando y vamos a tener buenas noticias en el segundo semestre del crecimiento y el crecimiento de la economía en Venezuela es un ganar-ganar para todo el empresariado para todas las empresas públicas privadas para toda la sociedad para toda Venezuela por eso nos hemos empeñado en articular los 16 motores que tiene Venezuela para su actividad económica industrial financiera comercial articular los 16 motores y permitir que se desarrollen en condiciones extremas de sanciones que se desarrollen en condiciones extremas con fuerza propia con un objetivo satisfacer las necesidades internas de la familia venezolana todas sus necesidades satisfacer la capacidad productiva del país además un segundo objetivo producir toda la materia prima para que el propio proceso industrial venezolano no tenga que depender de nada por eso se han tomado estas decisiones tan oportunas de los aranceles de más de 597 productos para proteger la industria nacional imagínate tú que estamos en condiciones de imponer aranceles a 597 productos para proteger su producción en Venezuela ya estamos en condiciones de eso lo cual es una noticia alentadora manejando la economía con una gran un gran sentido de realidad un gran sentido de flexibilidad un gran sentido de país sin dogmatismo de ningún tipo sin dogmas de ningún tipo manejándola en base a nuestro proyecto estratégico pero con la capacidad de flexibilidad para que la economía produzca su propio oxígeno y logremos este año la resurrección de la economía nacional productiva diversificada de Venezuela la quinta pregunta la realiza por Telesur Venezuela Leonel Retamal hola que tal buenas tardes presidente bueno en materia nacional usted ya comentó algo de las elecciones del 21 de noviembre hay sectores opositores que ya confirmaron su participación aunque han hecho llamados a que este sector se organice en torno a esa fecha cuál es su expectativa de estos comicios como presidente más allá de su rol partidario que ha tenido su opinión respecto a eso y en materia internacional sobre los diálogos de México se incluyeron prácticamente todos los puntos que ustedes solicitaban que usted los señaló reiteradamente en semanas previas cómo cree que pasa qué pasará ahora con ese sector opositor que se sentó ahí a negociar algo dijo usted pero si pudiera profundizar en eso y qué efectos concretos espera usted que perciba la población venezolana respecto a estos diálogos de llegar a ser exitosos gracias bueno yo creo que ya son exitosos los diálogos de paz entre venezuela y los sectores extremistas de la derecha han arrancado con buen pie ya son exitosos yo tengo aquí en mi mano me lo ha traído el presidente de la asamblea nacional diputado jorge rodríguez plenipotenciario por venezuela en esas negociaciones me ha traído el documento original aquí tengo el documento original de méxico y siento mira que tiene vida propia aquí está el documento mira memorándum de entendimiento las partes designadas a efectos de este proceso como el gobierno de la república bolivariana de venezuela y la plataforma unitaria de venezuela aquí están aquí están las firmas para la historia suscrito en la ciudad de méxico el 13 de agosto del 2021 por jorge jesús rodríguez gómez gobierno de la república bolivariana de venezuela gerardo blay pérez la plataforma unitaria de venezuela dat halvor nillanger el reino de noruega firmado acordado y refrendado en la ciudad de méxico a los 13 días de agosto del 2021 ya arrancó con buen pie ya este documento es un éxito para el país porque pone todo en su lugar leonel retamal o retamar con r o con l con l retamal tú eres chileno cada parte de chile santiago santiago de chile leonel retamal correcto pone todo en su lugar este acuerdo nosotros exigimos tres puntos y los tres puntos con toda su contundencia están presentes en este memorándum de entendimiento con fuerza legal ahora la asamblea nacional lo va a llevar a su plenaria y lo va a aprobar en su plenaria así que le da fuerza legal como memorándum de entendimiento de la república bolivariana de venezuela la asamblea nacional le va a dar fuerza legal a esto quiere decir que después de la aprobación de la asamblea nacional viene gaceta oficial y ya es memorándum de entendimiento legal en todo el territorio nacional es un paso realmente maravilloso y pone todo en su lugar nosotros hicimos tres propuestas firmes la primera el reconocimiento de las autoridades legítimas de venezuela fue el primer paso que se dio el reconocimiento de las autoridades legítimas de venezuela las partes que firman son el gobierno legítimo y en funciones de venezuela que preside nicolás maduro moro y que le ha dado cartas credenciales como plenipotenciario al presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez firmante y firma el coordinador o líder de la comisión negociadora de ese sector de la oposición llamada por ellos mismos plataforma unitaria de venezuela listo te das cuenta el impacto que tiene el reconocimiento de las autoridades legítimas lo otro que exigimos fue el cese de la violencia se comprometen aquí en cesar todas las conspiraciones se comprometen aquí aunque de colombia tenemos informaciones preocupantes que daremos a conocer en los próximos días de la conspiración de iván duque para sabotear este acuerdo para sabotear la negociación en méxico con acciones con sicarios y criminales pero este sector que promovió golpes de estado que convocó a intervenciones militares en venezuela firma comprometiéndose a respetar la independencia la paz a cesar en la violencia tercer punto que exigimos y que está aquí plenamente el levantamiento de todas las sanciones criminales sobre nuestro país aquí está como un elemento central central para nosotros es central sanciones levantadas o nada es la consigna sanciones levantadas o nada aquí está pues aquí está todo lo que hemos dicho nosotros teníamos una cuarta propuesta que se sentaran todas las oposiciones no la aceptaron hubo peleas entre sectores opositores porque no se aceptaban sentarse en una mesa todos ellos juntos nosotros vamos a seguir insistiendo en sentar a todos los sectores opositores del país más allá de la plataforma unitaria por venezuela de guaidó y de capriles sentar al resto de los opositores así que creo que ha arrancado de manera exitosa esperanzadora nosotros vamos a hacer todo lo posible todo y lo imposible porque esta vez la oposición no patee la mesa porque esta vez la oposición no rompa el camino del diálogo vamos a hacer lo posible y lo imposible para que podamos llegar a acuerdos a acuerdos yo quisiera que el doctor Jorge Rodríguez si ustedes me lo permiten el doctor Jorge Rodríguez que está llegando desde México si quiere si quiere el doctor Jorge Rodríguez sentado bueno usted lo determina o aquí parado aquí a la derecha como usted quiera el doctor Jorge Rodríguez nos actualice que ha pasado en las últimas horas ayer el gobierno de Noruega emitió un segundo comunicado cuando es la próxima reunión por favor doctor Jorge Rodríguez le doy las gracias a nombre de todo el pueblo de Venezuela por la labor que está cumpliendo como plenipotenciario en nuestro país gracias señor presidente como usted bien sabe desde el mismo mes de febrero de este año empezamos a recibir informaciones noticias mensajes donde se notaba la intención de iniciar conversaciones y procesos que fueron definidos por los facilitadores del reino de Noruega como encuentros pendulares con algunos sectores de la oposición venezolana los efectos de iniciar un proceso de diálogo y negociación eso implicó arduas conversaciones una dificultad importante es la división profunda que se presenta entre los sectores dirigentes de las oposiciones en Venezuela de manera de que resultaba arduo la necesidad de ir hablando con cada uno de los sectores por separado para llegar a algún tipo de búsqueda de acuerdo para la negociación posterior luego fue un proceso de construcción de cuáles eran las condiciones del gobierno bolivariano de Venezuela para participar en un proceso de esa naturaleza la conformación de la agenda la conformación de las pautas del formato de ese proceso de diálogo e incluso la discusión del país sede que de manera muy solidaria y como característica fundamental de la diplomacia mexicana es auspicioso que sea la capital de los Estados Unidos mexicanos quienes hayan fungido como sede de ese proceso que pasó el pasado día viernes 13 de agosto pues la conclusión de más de 6 meses de conversaciones entre el gobierno bolivariano y estos sectores de la oposición y se firma un memorándum de entendimiento que es la plataforma de arranque del diálogo de paz es decir ya el 13 de agosto arranca el diálogo y la negociación con la firma de ese memorándum de entendimiento que tiene como elemento fundamental que se hace bajo el amparo de la constitución de la república bolivariana de venezuela las partes nos comprometemos al respeto absoluto de todos los elementos de la constitución de la república bolivariana de venezuela a la búsqueda y el mantenimiento de la paz el cese y la renuncia a cualquier forma de violencia la reparación a las víctimas de violencia el levantamiento de las sanciones que de manera criminal se ha sometido a todo el pueblo de venezuela chavistas opositores ninis empresarios trabajadores campesinos todos somos víctimas de las sanciones y el bloqueo contra venezuela también un proceso de discusión de garantías electorales y garantías políticas que ya ha avanzado porque en ese camino de búsqueda de la plataforma para el inicio de este proceso de negociación pues se han conseguido cosas muy importantes porque por ejemplo la asamblea nacional producto del diálogo escogió un consejo nacional electoral que está organizando de una manera muy exitosa las elecciones las mega elecciones de alcaldes gobernadores concejales y diputados que va a escoger el presidente 8.400 cargos son 8.400 cargos que están en lisa para el evento electoral del próximo 21 de noviembre de 2021 es decir ha sido un proceso muy activo ha sido un proceso muy dinámico que además implica garantías electorales para todas y para todos garantías políticas para todos y para todos un elemento fundamental que conocen muy bien los estudiosos del derecho es el respeto al estado constitucional es decir el respeto a la institucionalidad de Venezuela es uno de los puntos que está establecido allí habíamos acordado que después de la firma del memorándum de entendimiento se iban a dar reuniones muy fructíferas como las que se dieron entre los días viernes sábado y domingo participamos en aproximadamente 14 a 16 reuniones no recuerdo pero al menos 14 reuniones se dieron entre el jefe de la delegación de la plataforma unitaria el jefe de la delegación del gobierno bolivariano con los facilitadores noruegos y eso condujo a un comunicado del día de ayer por parte de las partes auspiciado por el reino de Noruega que señala que después de esas fructíferas conversaciones hay dos elementos fundamentales uno que formalmente el encuentro entre las dos delegaciones se hará el próximo viernes 3 de septiembre desde el mediodía el próximo viernes 3 de septiembre y el otro elemento fundamental es que vamos a no solamente a encerrarnos los encuentros en México sino que vamos a promover también encuentros de trabajo y encuentros técnicos aquí en Venezuela bueno muy buena noticia que más quiere pues Telesur el próximo viernes 3 de septiembre se instala oficialmente las negociaciones entre el gobierno bolivariano de Venezuela y la plataforma unitaria de la oposición viernes 3 de septiembre ya y nosotros vamos como ustedes saben con un espíritu abierto a conversar a tomar decisiones que podemos esperar Leonel que tomemos decisiones parciales a favor de nuestro país que vayamos haciendo consensos parciales y se vaya construyendo un consenso general este es el camino de Venezuela para llegar a este camino tuvimos que vencer todos los obstáculos amenazas magnicidios agresiones sanciones y para llegar a este camino teníamos que estar de pie y estamos de pie nosotros llegamos a México de pie unidos fuertes y si lo que caracteriza nuestra delegación encabezada por el plenipotenciario Jorge Rodríguez es la humildad escuchar escuchar y buscar soluciones y buscar soluciones sobre la otra pregunta expectativas qué expectativas tenemos para las elecciones el 21 de noviembre que el pueblo de Venezuela elija a muy buenos gobernadores muy buenas gobernadoras a buenos alcaldes y alcaldes a buenos líderes y que se conformen gobernaciones alcaldías consejos legislativos consejos municipales fuertes con un liderazgo de base profundo diversos plurales y que todo eso permita a la recuperación económica de las regiones a la recuperación económica de las distintas localidades del país que pongamos el acento en un gran plan de recuperación económica con las nuevas autoridades que surjan el 21 de noviembre el tema de la agenda económica productiva es un tema vital para todos en portuguesa en el Zul y en Bolívar en Caracas en La Guaira en Apure en Anzuategui en Sucre en Nueva Esparta en Monaga en Miranda en Aragua en Carabobo en todo el territorio nacional el tema de la agenda productiva generar empleo generar riqueza satisfacer necesidades dinamizar la economía alegrarle la vida al pueblo esa es la expectativa que tenemos que sea una elección muy participativa nosotros sabemos que toda la oposición se va a inscribir por ejemplo mañana se inscribe Carlos Ocarige Miranda es la información que tengo tú dices que no todavía no no sabía Jorge Rodríguez lo acabo de tuviar mañana Carlos Ocarige que llamó a la abstención en el 2017 en la elección de alcalde que llamó a la abstención en la elección presidencial 2018 que llamó a la abstención en la elección de la Asamblea Nacional el año pasado Carlos Ocarige líder muy importante de la oposición abstencionista extremista de derecha que reconocía a Guaidó como presidente ahora va a reconocer al CNE y se inscribe al inscribirse reconoce la nueva Asamblea Nacional al inscribirse reconoce el nuevo CNE es un gesto de paz que le agradezco a Carlos Ocarige de aquí por ejemplo así que tenemos grandes expectativas este es el camino de Venezuela la paz el diálogo el voto siempre lo dijimos en el momento de mayor estremecimiento de atentados terroristas de la operación Gedeon intentos de invasión en el momento de tensiones en que llamaban a que invadiera Donald Trump con su ejército Venezuela como invadió a Afganistán en su época como invadieron a Irak en su época como invadieron Libia y las destruyeron miren como está Afganistán ¿lo vieron? ¿ah? ¿cómo dejaron a Irak? ¿cómo dejaron a Libia? miles y miles de muertos economía destrozada guerra civil interna así querían poner a Venezuela y en ese momento de dificultades siempre dije diálogo paz voto encuentro reconciliación y se ha demostrado que era el camino correcto era el camino de Dios la sexta pregunta la realiza por Bloomberg de los Estados Unidos de Norteamérica Alex Vázquez gracias buenas tardes vicepresidente a ver tengo tres preguntas la primera tendría que ver con el tema de la negociación anoche trascendió bueno que fue liberado el exdiputado Frey Guevara quería saber si esta liberación guarda relación y si sus representantes han propuesto efectivamente que Guevara asista a México como negociador en sustitución de Carlos Vecchio esa sería la primera la segunda bueno en una entrevista justamente con Bloomberg el ministro de petróleo dijo que para finales de junio se podían acabar las colas de gasolina quería saber cómo está la producción tanto de crudo como de gasolina y si existe algún plan para privatizar importaciones de gasolina ya que las colas persisten y la tercera pregunta bueno su gobierno nunca emitió un comunicado formal el gobierno nunca emitió un comunicado formal tras la muerte de Jesús Santrich según un comunicado de la supuesta disidencia de la FARC quisiera saber si usted tiene alguna información al respecto que pueda decir sobre eso muchas gracias bueno primero no estamos obligados a admitir ningún comunicado oficial en Colombia asesinan todos los días a líderes sociales no es mala idea señor canciller que emitamos comunicados oficial cada vez que matan a un líder social a un guerrillero que ha firmado la paz a que se comete una masacre ya en Colombia van por 70 masacres 70 masacres van en Colombia sobre la pregunta de Freddy Guevara he visto que el día de ayer se le ha dado una medida sustitutiva de libertad en el juicio que le siguen si es convocado como delegado de la plataforma unitaria de Venezuela México nosotros diríamos bienvenido Freddy Guevara al diálogo en México sobre la otra pregunta estamos haciendo un esfuerzo gigantesco de recuperación de todo el sistema de refinación del país que ha sido uno de los elementos más afectados desde hace varios años por las medidas coercitivas unilaterales yo lo he explicado varias veces Alex como el sistema de refinación venezolana es enteramente estadounidense y ahí hasta una tuerca había que comprarla en el norte es un sistema que hicieron de dependencia tecnológica y nosotros estamos ahorita en un proceso de ruptura de la dependencia tecnológica de la dependencia de repuestos estadounidenses y de creación de nuestras propias soluciones tecnológicas y quien lo está haciendo los ingenieros los científicos los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA de la refinería y en ese camino están avanzando bien nosotros siempre somos optimistas por eso es que el ministro Tarek de manera optimista en junio declaró que faltaban 30 días ya para resolver ese tema pero bueno lo resolvemos y a veces tenemos recaída yo aspiro que en este segundo semestre se resuelva de manera definitiva el tema de la producción de los combustibles suficientes para el mercado interno eso es lo que aspiro y de acuerdo a las proyecciones y al trabajo al ritmo del trabajo así debe cumplirse con el favor de Dios con el trabajo de la clase obrera petrolera y bueno con la buena voluntad y el empeño de todos los venezolanos y venezolanas la séptima y última pregunta por el día de hoy la realiza la colega Jessica Sosa de RT Rusia buenas tardes presidente buenas tardes algunos analistas en nuestro país señalan que hay dos dimensiones de conflicto en Venezuela una es interna y tiene que ver con este diálogo que hay con la oposición y la segunda es externa y tiene que ver con el diálogo con Estados Unidos está planteada un diálogo una mesa de acuerdos una conversación indirecta con el gobierno de Estados Unidos dado que usted decía que la intención de Trump era salir del gobierno Biden es distinto cuál es la perspectiva respecto a este tema también quería preguntar consultar su mirada respecto a América Latina en este momento con la desarticulación progresiva del grupo de Lima con la convocatoria a un organismo regional independiente por parte del gobierno de México precisamente y esta jornada de diálogo que también apunta a un escenario distinto y finalmente quería usted ha mencionado dos veces Afganistán quería saber cuál era su lectura sobre la elección que esto que está ocurriendo le deja al mundo gracias presidente la tercera me la pudiera redondear que no no la copié bien saber cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en Afganistán y qué elección deja esta situación al mundo en este momento yo comparto ese análisis de las dos dimensiones creo que comenzamos a transitar la solución el primer paso dialogar con los factores de oposición que están en la órbita de dominación de dominio de Estados Unidos y la Unión Europea pudiéramos decir y ustedes lo saben que estos sectores que están en la plataforma unitaria de oposición de oposición son los sectores que de una u otra forma han entrado en la estrategia estadounidense y de las élites de la Unión Europea contra la revolución bolivariana no es nuevo no es nuevo ya buena parte de estos sectores estuvieron en el golpe de estado contra el comandante Chávez el 11 de abril del año 2002 igualito esto no es nuevo lo único que es en el año 2019 y 2020 ensayaron un modelo brutal que no habían ensayado en ningún país del mundo que era entre ellos reconocer un gobierno paralelo reconocer instituciones paralelas intentar una explosión social una guerra civil e intentar una ocupación militar de Venezuela esa era la estrategia nosotros con paciencia con la constitución en el corazón y en la mano con perseverancia con estrategia con inteligencia poquito a poco poquito a poco fuimos avanzando poquito a poco con mucho amor y con la bendición de Dios el creador pues somos hombres de fe este modelo que se le aplicó a Venezuela Jessica si tú estudias los golpes de estado en América Latina en los últimos 100 años si estudias el golpe de estado contra Jacobo Arbenz en 1954 fue un golpe directo invasión de Estados Unidos golpe y después 30 años de dictadura 300 mil desaparecidos en Guatemala responsable el intervencionismo gringo si estudias el golpe de estado contra Joao Goulart 1964 en Brasil lo mismo campaña mediática brutal destitución preso al presidente y golpe de estado y dictadura por 30 años en Brasil 50 mil desaparecidos si estudias el modelo que le aplicaron al gran Salvador Allende en Chile fue una guerra económica para desgastarlo debilitarlo guerra mediática política guerra con el congreso y el día que Allende iba a firmar el decreto para convocar el referéndum consultivo si él se quedaba o no en la moneda en la presidencia el mismo día golpe de estado brutal y lo asesinaron estudia Jessica todos los modelos a nosotros nos aplicaron todos y nos aplicaron nuevos componentes para dividir la fuerza armada nacional bolivariana para provocar una invasión por Colombia y por la costa para asesinarme en varios momentos para asesinar al alto mando político militar del país todos los modelos se aplicaron contra Venezuela todos y nosotros fuimos con inteligencia perseverancia aplomo serenidad nervios de acero derrotando uno por uno ese modelo uno por uno detrás de todo el imperialismo norteamericano con sus garras para gobernar dominar al mundo someter al mundo saquear al mundo esa es la verdad hoy eso se puede decir y se entiende con facilidad para cualquiera de ustedes inclusive cualquiera de ustedes que no sea gente de izquierda o progresista saben que esto es verdad las garras del imperialismo ahora dimos el primer paso dialogar con quienes nos querían matar y derrocar hay que ver donde en que parte del mundo sucede esto nos hemos sentado a verle la cara a los que nos querían matar digo querían no digo quieren porque entiendo que al sentarse en México han cesado en todas sus intenciones ahora desde aquí que se abra un diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos lo vamos a buscar estoy de acuerdo vamos a plantear en la mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales nosotros tuvimos diálogo indirecto y diálogo de diversas modalidades con el gobierno de Donald Trump inclusive él quiso reunirse conmigo en septiembre de 2018 en Nueva York y no lo dejaron me llamaron a mi teléfono esté pendiente yo dije bueno está bien ahora son muchas cosas yo le he dicho públicamente doctor Jorge Rodríguez el plenipotenciario yo le he dicho y lanzo el mensaje todo se facilitaría si hubiera un poco de sensatez en las élites que gobiernan Estados Unidos si no hubiera tanto odio y desprecio porque al final ellos nos odian y nos desprecian Jorge Delcy Silvia Padrino nos desprecian y nos odian no nos soportan como dicen por ahí no nos soportan las élites que gobiernan Estados Unidos no nos soportan bueno creo que ahora soportan menos a Guaidó porque los puso en ridículos a ellos Guaidó los puso en ridículos a los Estados Unidos a su potencia lo pusieron a hacer un trabajo y fracasó lo derrotamos a Guaidó lo derrotamos ustedes saben que a Guaidó lo aplastamos políticamente hablando y si aplastamos a Guaidó aplastamos la estrategia intervencionista de Estados Unidos pero en Estados Unidos ni lo soportan Donald Trump nos mandó a decir ya yo lo he dicho no sé si lo han escuchado lo que nos mandó a decir Donald Trump a mí en México en una reunión privada de Jorge Rodríguez con unos enviados de la Casa Blanca Donald Trump me mandó a decir que detestaba a Juan Guaidó lo detestaba que si él ganaba la presidencia lo iba a echar a un lado y iba a establecer diálogos directos con nosotros lo mandó a ofrecer yo no sé si iba a cumplir después pero lo dijo y de las dos horas de conversación que tuvo Jorge Rodríguez con los enviados eso salió en el Miami Herald en el New York Times en el Washington Post a pesar que fue secreto allá lo sacaron y dijeron los nombres de los estadounidenses mandados por Donald Trump a hablar con nosotros de dos horas que estuvieron hablando hora y media estuvieron hablando ellos pestes de Guaidó y de todo ellos decían los corruptos los bandidos los ladrones que rodean a Guaidó así lo decían ellos los estadounidenses nosotros porque no grabamos esas conversaciones pero seguro ellas si las grabaron porque ellos tienen esa costumbre de grabar las conversaciones algún día eso aparecerá ustedes van a ver entonces si ustedes me dicen que si estamos preparados para diálogos directos con el gobierno de Estados Unidos yo les digo estamos preparados siempre pero ellos tienen que ceder en su arrogancia en su odio y en su desprecio y si pusiéramos una agenda sobre la mesa pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocio Jane Story regresaría a Caracas a hacer su trabajo y nuestro encargado de negocio regresaría a Washington es lo mínimo en un mundo civilizado del siglo XXI lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas así sean tirantes y detención por ejemplo así que bueno está bien ojalá se después de esta mesa de diálogo se pueda abrir niveles y vías de contactos de diálogo de negociación con el gobierno de Estados Unidos sobre la situación de América Latina y el Caribe yo creo que América Latina y el Caribe es una región en disputa permanente entre los proyectos originales populares nacionalistas progresistas de cambio entre los proyectos revolucionarios con toda su diversidad versus los proyectos oligárquicos imperialistas es una zona de disputa permanente entre el neoliberalismo saqueador y empobrecedor de nuestras tierras y los proyectos de justicia social que se paren en cada país que surgen en cada país con liderazgos propios cada país tiene sus liderazgos propios tiene su textura tiene su forma cada país tiene su propio lenguaje en Venezuela se llama revolución bolivariana del siglo XXI socialismo bolivariano del siglo XXI así se llama aquí con todas sus letras socialismo bolivariano revolución bolivariana del siglo XXI en otros países tiene otras características otra intensidad cada país levanta su programa antineoliberal y creo que en la diversidad de América Latina vamos reencontrando el camino unionista el camino unionista de América Latina y del Caribe es nuestro camino por eso es muy importante que se esté retomando con nuevo dinamismo la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC bajo la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador que la CELAC reactive los consejos de ministros conjuntos que le demos respuestas al tema del cambio climático a los temas del desarrollo económico y la integración en un solo bloque que le demos respuesta a los temas educativos culturales que le demos respuesta a los temas migratorios a todos los temas de América Latina y el Caribe desde nuestra organización una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños fundada por una primera generación de líderes libertarios del continente Néstor Kirchner Lula da Silva Hugo Chávez Daniel Ortega Pepe Mujica Evo Morales Rafael Correa Raúl Castro entre otros que dieron el primer paso aquel 2 y 3 de diciembre del año 2011 en Caracas 2 y 3 de diciembre de 2011 fue la fundación de la CELAC en Caracas y se adoptó el nombre de comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC creo que estamos tomando una nueva dinámica una nueva velocidad y Venezuela va a apoyar el fortalecimiento de la CELAC como respuesta propia a los problemas comunes de nuestra región como respuesta en la construcción de un bloque de fuerza que planteó el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Panamá en 1826 estamos en la era bicentenaria la era bicentenaria de Carabobo de Junín de Ayacucho y del Congreso de Panamá cuando en 2026 estemos celebrando los 200 años del Congreso de Panamá nosotros aspiramos a que haya una América Latina caribeña unida y libre de cualquier dominación extranjera y la última pregunta ya para terminar esta bonita jornada tengo un mensaje por aquí correcto aprobado también dando un mensaje sobre la oposición correcto bueno sobre la pregunta ¿qué visión tenemos de lo que está ocurriendo en Afganistán yo les puedo decir que en este mismo salón Ayacucho en el mes de octubre del año 2001 muchos de ustedes estaban jovencitos tú Lionel estabas estudiando educación primaria 2001 Alex también seguro estaba en un colegio aquí estaba jovencito Jessica también estaba en el liceo ya estaba en la universidad Jorge Rodríguez estaba en el psiquiátrico como doctor pasaba consulta en el psiquiátrico ¿verdad Delcy? no no ahora es psiquiatra de Venezuela Jorge Rodríguez por eso está logrando lo que está logrando en los diálogos es un chiste se pongan bravos hay gente que se pone brava porque yo digo a veces algún chiste en este mismo salón en el mes de octubre del año 2001 luego de los ataques terroristas horrorosos contra las torres gemelas en Nueva York el comandante presidente Hugo Chávez dijo no se puede combatir la violencia con más violencia el terrorismo con más terrorismo así no dijo el comandante Chávez busquen la grabación y mostró la portada del diario 2001 para ese día ahí está la fecha y en la portada del diario 2001 aparecía un señor en Kabul capital de Afganistán en su casa destruida con sus niños muertos producto de una bomba lanzada por orden de George W. Bush en sus ataques aéreos contra Afganistán era cruenta dolorosa era la portada del mundo del mundo entero aquí en Venezuela la sacó el diario 2001 y el comandante Chávez cuenta que él venía a una rueda de prensa internacional no a una comparecencia una cadena con unos temas y antes de entrar a la cadena le mostraron mire esto presidente y él vio eso y se conmovió y el comandante Chávez habló desde su corazón dijo así no así no no se puede combatir el terrorismo con más terrorismo la violencia con más violencia lo dijo hace 20 años y eso originó las amenazas del gobierno de George Bush y originó que el gobierno de Estados Unidos le diera la orden a la oposición y a la derecha venezolana de iniciar sus preparativos para derrocar a Hugo Chávez eso originó el plan que culminó con el golpe de estado el 11 de abril averigüen ustedes están muy jóvenes averigüen averigüen ahí están los documentos desclasificados la entonces embajadora de Estados Unidos en Venezuela la embajadora Rina Donald Reinhardt visitó al comandante Chávez él lo contó en muchas oportunidades investiguen esos videos están por ahí y trató de regañarlo en la reunión y el comandante Chávez la paró cuando le estaba leyendo un documento enviado del departamento de estado para regañarlo por haber dicho eso el comandante Chávez le dijo un momento un momento embajadora por favor pare levántese y retírese de aquí del despacho presidencial y usted vuelva cuando usted entienda que aquí hay un presidente soberano e independiente que dirige este país por favor retírese le dijo así hacer la historia que hemos pasado y que sucedió en 20 años en Afganistán guerra bombardeo destrucción bombas que resolvió la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán que resolvió en que ayuda al pueblo muertos y muertos y muertos en que ayuda al pueblo de Irak la intervención militar cuantos muertos más de un millón en Irak cuantos muertos hubo en Libia cuantos muertos en la guerra civil y los bombardeos en Siria ¿qué visión tenemos nosotros de Afganistán que ha fracasado la política guerrerista e intervencionista del imperio de los Estados Unidos en el mundo y que deben sacar conclusiones muy claras en sus amenazas a las otras regiones del mundo esas imágenes que hemos visto terribles Estados Unidos se retira de Afganistán y deja un país en guerra civil 20 años después habían dicho que habían construido un ejército de 300 mil soldados con las mejores armas del mundo mentira hace 6 días el presidente perdón la inteligencia de Estados Unidos dijo que para que los talibanes tomaran Kabul iban a pasar 90 días una de dos o están bien desinformados de un país que tienen intervenido como Afganistán bien desinformado lo cual dice mucho de la decadencia del imperio estadounidense o alguien dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos está conspirando para malponer y dañar a Joe Biden con la experiencia que tenemos lo digo alguien en el aparato de Estados Unidos de inteligencia dio recomendaciones para hundir a Joe Biden porque ustedes pueden ver los llamados de la derecha estadounidense y de Trump ayer a la renuncia del presidente Biden comienzan a desarrollar una estrategia golpista que nosotros conocemos aquí en Venezuela las imágenes de verdad de la situación de caos de descomposición destrucción de Afganistán en que dejó Estados Unidos después de 20 años son patéticas ustedes vieron el aeropuerto lo han visto hay imágenes que pocos se han conocido terribles 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 arrancando los aviones de Estados Unidos ahí está el pueblo de Afganistán sometido a 20 años de guerra destruido abandonado después corriendo para irse en un avión desesperado de su propio país ahí está hay unas imágenes terribles que no las vamos a pasar de unos afganos que lograron colgarse del tren de aterrizaje del avión y cuando el avión arranca cuando ya está tomando altura caen los cuerpos de los afganos como cae Afganistán ante la historia que lecciones va a sacar el mundo quien pide más intervención militar en el mundo quien la pide quien la apoya esto es lo que querían con Venezuela una intervención militar para traernos una guerra civil esto recordó las imágenes de Vietnam del año 1975 y la huida de Saigón nosotros seguimos estas noticias en vivo y directo en tiempo real el domingo amaneciendo yo amanecí 8 o 9 de la mañana viendo estas noticias sorprendido de lo que estaba ocurriendo y siguen las amenazas de sanciones salió Antony Blinken a amenazar demás sanciones contra Afganistán no les basta los muertos la guerra civil el terrorismo los heridos el dolor el caos y la desesperación de Afganistán para seguir amenazando con sanciones siglo XXI se tiene que acabar el mundo de las sanciones del intervencionismo militar de las guerras del hegemonismo estadounidense se tiene que acabar en el siglo XXI Estados Unidos será siempre una gran potencia pero ojalá nosotros aspiramos en una potencia de paz el pueblo de Estados Unidos así lo quiere recientemente vino un periodista de Bloomberg Eric Eric Chaffer ¿cómo se escribe? Eric Chaffer vino a Venezuela hicimos una entrevista que iba a ser de 20 minutos y duró casi dos horas la han repetido muchas veces en Bloomberg en inglés y yo le decía esto yo le decía el siglo XXI Eric será el siglo del fin de los imperios anótalo le dije del hegemonismo de los imperialismos y sobre todo del imperio de los Estados Unidos será el fin y tú sabes quién es el que está más consciente y quién es el que más quiere esto en el mundo le dije tú sabes quién es el que más quiere en el mundo que se acabe las guerras el intervencionismo y ese papel y ese papel hegemónico tú sabes quién y él me dijo quién quién dime yo le dije el pueblo de los Estados Unidos la juventud de los Estados Unidos así lo creo esa juventud estadounidense ese pueblo que votó por un cambio por Joe Biden contra el supremacismo y la arrogancia de Donald Trump aspira que su país sea un país de paz de respeto al mundo promotor de la paz hoy Estados Unidos está consternado con lo que ha pasado en Afganistán está conmovido con las imágenes de Afganistán hoy el mundo entero mira con asombro lo que está pasando en Afganistán y nosotros desde Venezuela que hemos resistido a todas estas amenazas decimos fíjense teníamos razón cuando estaban ellos con su locura de ¿cómo es que llamaban ellos? 2RP ¿ustedes se acuerdan a María Corina Machado? a Juan Guaidó a Julio Borges a toda esta gente diciendo el año pasado hay que aplicar el 2RP R2P la gente preguntaba ¿qué es R2P? Jessica ¿qué es R2P? tú le preguntas a cualquier venezolano en las calles esta gente está diciendo que hay que aplicar el R2P ¿qué es el R2P? el R2P era la responsabilidad de proteger una invasión militar a Venezuela nosotros la denunciamos política y diplomáticamente pero también les digo nosotros nos preparamos con una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene las armas de la República con más de 4.500.000 milicianos y milicianas armados en todo el territorio nacional para decirle a cualquier imperio del mundo si te metes en Venezuela entras pero no sales para hacer respetar esta tierra gloriosa de Venezuela nos preparamos si quieres la paz prepárate para defender con las armas tu tierra si quieres la paz que saquen sus cuentas en el Comando Sur que se la pasa amenazándonos y viajando a América Latina trae Faller saca tus cuentas sacalas bien porque en Vietnam en Afganistán la sacaron muy mal Venezuela quiere paz tranquilidad mucho más de la que tenemos paz y tranquilidad y aspiramos que el pueblo de Afganistán más temprano que tarde consiga su propio camino y que los problemas de Afganistán los resuelvan los afganos y las afganas en paz en diálogo sin intervencionismo de nadie ustedes verán que toda esta historia de los últimos 20 30 30 40 años que pueblos enteros han sufrido guerras toda esta historia van quedando como lecciones para el mundo que está por construir el mundo que está por construir no puede ser de amenaza ni de guerra ni de violencia esa es la visión que nosotros tenemos de Venezuela y del mundo así que bueno les agradezco mucho esta rueda de prensa en este segundo semestre y aspiro que los diálogos de paz con la oposición de la plataforma unitaria avancen señor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional tiene todo el apoyo para que le demos buenas noticias a Venezuela de aquí en adelante buenas tardes pues que Dios bendiga a nuestra amada patria gracias así culmina esta conferencia de prensa internacional del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros a los asistentes muchísimas gracias por su atención pasen feliz tarde